El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, encabezó la ceremonia conmemorativa a los 200 años de la independencia de la región de la corona española. El acto inaugural se celebró frente a la estatua del prócer Francisco Morazán, en la sede del Banco Centroamericano de la Integración Económica. Con la asistencia de los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los embajadores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, funcionarios y militares, entre otros invitados. Allí Hernández manifestó que Centroamérica debe ser una zona de paz y que es un convencido de la integración económica, política y social de los pueblos de la región. El mandatario señaló que la gesta histórica de la independencia de su país, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, el 15 de septiembre de 1821, representó un antes y un después para nuestros pueblos, dijo. Los hondureños también recuerdan hoy el fusilamiento de Morazán el 15 de septiembre de 1842 en Costa Rica, cuando luchaba por la Unión de Centroamérica.